De acuerdo a lo que yo interpreté, que dijo la Junta Electoral, van a votar únicamente los acreditados en la mesa de la letra tal a la tal. Eso es lo que interpreté. Acreditado en esta asamblea. No, acreditado en esta asamblea. En esta asamblea, exactamente. Pero a mí me parece que eso se tiene que resolver hoy. Hay un montón de cosas que yo no las tengo claras todavía, que tengo que decantar toda la información. Quiero hablar ahora con uno de los jueces de la Junta Electoral y ver, a ver, analizar un poquito más a fondo. ¿Puede llegar a cambiar el resultado? No tengo idea, porque eso tendría que saber a ver cómo fue la votación en esa mesa, y no lo sé. O sea, no está claro, entonces todavía no. Para mí no está claro. Para mí no está claro y se tiene que definir hoy. Gracias. 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 Gracias.